la receta de hoy es bacalao con tomate ingredientes un kilo de tomate triturado 300 gramos de bacalao desalado una cebolla un diente de ajo dos cucharadas de azúcar sal concentrado de caldo un pimiento verde y aceite de oliva virgen extra comenzaremos partiendo en trozos pequeños la cebolla el pimiento y el diente de ajo pondremos aceite en una olla y cuando esté esté caliente le añadimos primero los trozos de pimiento y de ajo y al minuto los trozos de cebolla le echaremos una pizca de sal y removeremos bien cuando veamos que las verduras están pochadas le agregaremos los trozos de bacalao lo rehogaremos durante un par de minutos junto a las verduras pasado este tiempo le agregaremos el tomate triturado si ves que le hace falta un poco más de aceite este es el momento de agregarlo le añadiremos también el caldo concentrado y el azúcar así rebajaremos el punto de acidez del tomate ya sólo tendremos que ponerlo a fuego medio alto y no dejar de removerlo cuando veamos que empieza a hervir bajaremos el fuego a nivel medio y tras remover bien lo taparemos y lo cocinaremos durante una hora y cuarto aproximadamente a los 15 minutos destaparemos y removeremos bien con esto conseguiremos que no se pegue al fondo de la olla recuerda que el fuego es a nivel medio o medio bajo dependiendo de la potencia que tengas esto lo repetiremos dos veces más en el minuto 30 y en el minuto 45 han pasado 45 minutos y en este momento subiremos la temperatura del fuego a nivel alto no dejaremos de remover y no volveremos a tapar con esto conseguiremos ir eliminando el sobrante de agua aportado por el tomate y sobre todo estaremos muy pendientes de que no se pegue al fondo de la olla pruébale el punto de sal y échale si es necesario tras los últimos 30 minutos ya sólo tendrás que apartarlo y traspasarlo a la fuente donde vayas a servirlo buen provecho esperamos que te haya gustado la receta deseamos que te suscribas a nuestro canal para ello sólo tienes que pulsar en un botón como este también te invitamos a que veas esta otra receta muchas gracias